bueno pues ya estamos de vuelta en este apartado de innovación este primer apartado de innovación que con las lluvias que han caído yo creo que esta noche juan luis hablamos de agua hombre fernando pues vamos a hablar sobre todo de innovación porque vamos vamos a recuperar una entrevista que hicimos el año pasado pero qué mejor persona que su protagonista porque fue luca galera que el gerente de novagric y la verdad es que la última vez que vino nos dejó con la miel en los labios porque nos habló de muchísimos proyectos pero no tuvimos muchísimo bueno no tuvimos tiempo para ahondar en todo ello así que no me queda más que darle la buena noche a lucas qué tal cómo estás lucas buen año feliz año bueno pues de lo que estaba hablando nos quedamos con la miel en los labios la última vez que estuviste aquí porque no pudimos hablar de todos los proyectos que nos habría gustado la verdad es que soy una fuente de proyectos y no paráis nunca de innovar todo un ejemplo en la provincia de almería me gustaría darte sobre todo la enhorabuena por esa actitud y está esta empresa que tiene novagric al final si no innovas y nos quedaríamos estancada la pieza fundamental de cualquier totalmente de acuerdo que nos podría decir porque sé que tiene algún proyecto me interesa uno mucho en particular porque estamos muy escuchando mucho la palabra ozono en el campo cada vez se escucha más que nos puedes decir de los proyectos que estáis llevando vosotros con ozono si dentro de los proyectos que nosotros estamos haciendo proyectos de la línea cd que son cofinanciados a través de cd ti y con un proyecto y es un proyecto de vertiente una vez donde es onda desde los aplicados vía foliar todos sabemos que el ozono tiene que edades fúngicas donde bueno se lo pone mal estamos estudiando manera de portar el hongo con aplicaciones víares con un equipo donde se aplican diferentes aplicaciones tanto estamos haciendo el proyecto también como en en frutales completamente en tropicales la verdad que temáticamente se aplica de una manera racional con la adecuada la incidencia de oídio es muy pequeña o casi nublado es lo que hemos detectado en el proyecto y esa es una la pertinencia vía foliar por otro lado hay otra vez la de aplicación de ozono post cosecha con el objetivo el el producto en la máquina de manipulación de de la fruta y localiza y lo que se pretende conseguir el producto aparte de la eterilidad parte del ozono la más larga vida la verdad es que lo son bastante prometedores el proyecto se hace en la parte de post cosecha con la unión y en la parte de con con idm y bueno también participa el tecnova como tecnológico y la verdad es que los resultados son bastante prometedores bastante esperanzadores pues la verdad es que algo que seguiremos porque si se puede instalar y evitar el uso de pesticidas como vemos que en la provincia cada vez estamos intentando evitarlo mucho más y en esa línea me gustaría seguir porque sé que tenéis también otro proyecto para la descontaminación de suelos que han estado cargados de pesticidas y no me equivoco si es cierto pero perdona comentar en la parte con con y no quería omitir lo que hemos trabajado en la en la fabricación del equipo y la unión de evaluación del proyecto en sí pero en lo que es la fábrica de colaboración con el resto con respecto a lo que me dice el tono en el suelo ese proyecto es un yo live en colaboración con el cebo accesible y con en ese proyecto tende es yo en los pesticidas en el suelo sabéis que para el cultivo la analítica previa de descontaminado para que después esos residuos aunque sean en cantidades trazas no van a pasar de alguna manera por lo cual tienes que tener un producto completamente de residuo entonces este proyecto se hizo con el cebo accesible con el instituto murciano con IMIDA y de hecho está ya están sacándose las conclusiones finales y la verdad que así bastante exitoso y aplicamos el ozono gas hacemos solarización el ozono vía líquido y envío en agua y y la verdad que al final de la contaminación de las que hay acumulados de los que se usan habitualmente está completamente limpiándose y eso la verdad que da un importante a futuro que ahora mismo los ozono contaminados tienes que dejarlo ahí para siempre y olvidarte de cultivo ecológico y es bastante 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 alcanzador por otro lado también se el comportamiento como tiene un poder oxidativo lo que podía hacer era cargarse la microbiota del suelo en el suelo y que tan beneficiosa no es de ella otras son enfermedades bueno en este en revista en revista en revista de la científica el ccid donde dice que no comporta ni para la microbiota del suelo la aplicación del ozono con lo cual también eso nos da nos da bastante alegría porque que no se cargue la fauna que hay auxiliar ahí y que es tan beneficioso la verdad que es bastante prometedor y hay otra línea se está trabajando ya o de determinada dosis frente a los nematos y esa parte de estudio todavía no tenemos resultados concluyentes y que realmente al final a que a y eso también puede ser bastante bastante esperanzador sobre todo con lo que va de intentar dar la aplicación de productos químicos al suelo final no es lo más deseable dado que la agricultura la tendencia es a producir vivo al final libre de residuos de una manera u otra o sea bien un residuo cero o bien sea puramente ecológica orgánica y ahora que el proyecto de hoy bastante esperanzador para las soluciones pues lucas me parece muy interesante además seguiremos a ver cómo están los resultados de este último proyecto que nos contado es como si nos pueden solucionar el tema de los nematodos a ver esto si podemos reducir el uso de pesticidas eso es ideal porque la verdad es que vemos como la unión europea va con políticas restrictivas esa tendencia sabemos que no va a ir a la contra o sea que siempre cada vez nos van a quitar más materia y tenemos que buscar soluciones diferentes y vosotros la verdad que todo está ahí vamos ayudando muchísimo al agricultor dándole todas estas herramientas para que puedan producir así que en realidad sólo me queda darte las gracias por haber estado aquí esta noche con nosotros y bueno que nos cuente dentro de poco cuando tengan los resultados de estos proyectos a ver cómo han salido y no hay ningún problema que tengamos resultados concluyentes además estamos hablando de resultados concluyentes que no diga una sino que está hablando del cesis que la no es exactamente vaya no está dando y tengo lo científico en una de prestigios de nacional todo es evangelio o sea lo que hay sí totalmente yo bueno las comunicaciones que hagan ya pondré al día para que tengáis noticias pues muchas gracias lucas y nos vemos ahora en el debate bueno fernando cerramos esta sesión de innovación la primera del año espero que sigamos en esta línea tan innovadora el resto del año efectivamente lucas muchísimas gracias también a ti por acompañarnos esta noche se nos han vuelto a quedar bastantes proyectos en el tintero esperemos de verdad que próximamente nos pueda acompañar y bueno nosotros no nos queda nada más que otra que volver a vernos ahora en nuestro primer debate agrícola del año 2021 bueno pues ya estamos de vuelta en este debate en este último apartado en el que en la primera parte hemos hablado sobre la situación hídrica de la provincia de almería con jose antonio fernández y en la segunda hemos hablado con lucas galera uno de los grandes empresarios almerienses que han llevado por a todo el mundo esa tecnología salida de la provincia de almería de agricultura de precisión impresionante gran trabajo que se está realizando al cual quiero volver a dar de nuevo las buenas noches buenas noches lucas hola buenas noches bueno hablamos el anterior programa que estuvimos aquí del modelo almería y ahora de esta tecnología desde tu punto de vista en qué punto se encuentra el si los sistemas de riego de los agricultores de la provincia de almería mira la provincia de almería un paso o unos 25 años importante porque se pasó de de un riego básico a aplicar criterios de fertilización con un equilibrio de fertilizantes estaban donde se utilizan ya y se empezaron a utilizar diferentes tanques para dividir cada uno de cada uno de los plantas y poder preparar una solución nutritiva acorde a las necesidades de cada planta ese paso se dio en almería y la verdad es que todos empleaban hidropónicos en banda o en israel y la verdad es que fuimos capaces de introducirlo a nivel generalista en todos los cultivos que tuvieran o no cultivos hidropónicos de ahí se pasó incluso a frutales y no solo frutales sino cultivos de quiña o cultivos industriales o todo tipo de cosas hoy no se concibe hacer una instalación si no va con equipe de irrigación ya en la mayoría de los casos matiza esporádicamente se ha hecho alguno manual pero ya prácticamente no se hacen manuales se hacen todos automatizados y la verdad es que es de conseguirlo de conseguirlo en almería y la verdad que de ahí se estrapó a bueno el resto de España y por supuesto hoy en que el proyecto que se hace que se precie sea de como motivo de cultivar el cultivo industrial o hortaliza en general va con un sistema de riego en los fertilizantes de una manera racional y equilibrada vamos a ir por esta parte de esta mesa muy buenas noches José Antonio yo no sé qué opinión tiene al respecto lo que ha hablado Lucas Galera sobre estos sistemas que vinieron para quedarse y que gracias a esto tenemos la agricultura que tenemos hoy día bueno yo creo que todo lo que ha dicho él sabe más de esto que yo yo como agricultor que soy sé que tengo aplicada toda la tecnología sé que estamos ya haciendo un abono a la carta o sea abonando a la carta del cultivo no sólo de un cultivo de tomates y un cultivo de tomates de la variedad cherry hemos afinado tanto en el abonado y eso bueno es gracias a la tecnología del riego que nos viene a poder hacer que podamos aplicar ese abonado con toda esa tecnología yo pienso que la tecnología que tenemos en Almería creo que es puntera eso es el Lucas el que tiene que afirmarlo y yo ya sí que le dejaría una pregunta a Lucas ¿cómo está el resto de España? el resto del mundo sobre todo porque aquí yo siempre reivindico y si me habéis escuchado que una tercera parte de España se sigue regando a manto y se desaprovecha mucho el agua yo sé que la tecnología que estamos aplicando aquí tanto de riego como sensores para cuando tenemos que regar creo que es puntera gracias a esta empresa puntera en el mundo entero y lo que sí te preguntaría yo con el resto de España el resto de eso ¿están haciendo algo por hacer algo similar a nosotros y optimizar el agua en España o lleva en retraso? si te refieres en concreto a la investigación sí, cualquier proyecto que se crea como tal proyecto sí se está haciendo con sistemas de fertilización y lo que dicen de riego a manto todavía los cultivos se riegan a manto bueno, quizás en determinadas zonas de Valencia porque tienen un sistema de riego pero no creas que los cultivos intensivos propiamente he dicho si se realiza se hacen con goteo hoy no se concibe cultivar sin goteo prácticamente es una forma de cultivar y la gente ha aprendido a cultivar con goteo y cuando se trata de explotaciones intensivas de alta productividad no se concibe en cuanto a la racionalización incluso nosotros hemos ido un poco más lejos hemos llegado y de hecho somos pioneros y líderes en el mercado en el río Probotero Subterráneo que utilizamos fundamentalmente la racionalización del agua es ya llevada al último extremo donde no desperdicia ya agua prácticamente porque estás poniendo el agua en la zona radicular donde realmente la aprovecha y la usa de una manera adecuada impide la percolación hacia abajo para eso están los sensores que es lo que has comentado también un poco así de pasada entonces con el riego subterráneo que aquí tanto en Almeida se utiliza pero si lo utilizamos en el resto de España en exportaciones tanto de viña como de frutales tiene esa gran ventaja de que usa el agua de una manera racional además te quita el problema de las malas hierbas y del vandalismo y de lo que te pueden originar los bueno lo que son conejos, liebres, jabalí que deterioran los sistemas de agua y la verdad es que eso es un pago importante y que va a ir a más de hecho nosotros tenemos desarrollados modelos de goteros específicamente para riego subterráneo y es cierto que esto tiene un futuro muy prometedor va a ir avanzando a gran escala en cuanto a lo que dices del riego ya de precisión y si bien dimos el cuanto a que la fertilización se extendiera a nivel sí es cierto que se quedó un poco ojo la parte de de los sensores donde tú manejes el suelo de una que aproveche que tenga el máximo aprovechamiento del agua eso en los últimos años potenciado y está avanzando a un ritmo importante y de hecho hay grandes proyectos como en el campo cartagena donde ahora hay un proyecto por el tema del mar menor o contaminación donde se pretende no aportar agua de las tristamente que necesitan las plantas en el suelo con lo cual se colocan sensores a diferentes profundidades donde tú haces que el agua esté en los dos niveles en los dos niveles donde está la raíz para que no haya percolación a capos anteriores y no con eso no tenga contaminación de acuíferos ni a ese tipo de problemas de contaminación por nitratos que es la clave ahí pero no solo ahí sino el resto donde se al final tú tienes que hacer un bien de acuíferos del agua ya que el agua como tú bien sabes es un bien muy muy escaso para aprovechar todos los recursos que disponemos y este sistema de y de control del nivel de humedad nivel capacidad de campo que es como las plantas son capaces de absorber el agua y los nutrientes es lo que hay que seguir avanzando y seguir avanzando a niveles no son nacionales generalmente y nosotros tenemos equipos para funcionar como fuera en el exterior y de hecho lo hacemos Juan Luis yo creo que después de lo visto tanto en la entrevista como como en este apartado de de debate Almería sigue liderando la precisión en sistemas de riego y seguimos dando ejemplos en todo el mundo sí está claro que Almería dada su condición de que somos un desierto tan sencillo como eso necesitamos aprovechar los recursos tanto que tiene nuestro suelo como tenemos hídricamente si hablamos del agua es un bien que para nosotros no puede ser más preciado porque la verdad no hay una cantidad muy grande y la verdad tenemos que utilizarlo de una manera totalmente útil para nuestros cultivos y todo este tipo de recursos que nos ha estado contando Lucas la verdad es que ha sido la que ha permitido a Almería desarrollarse de esta manera nosotros sabemos que tenemos un buen suelo que ahora le hacemos aportes de materia orgánica aportes de fertilizante y cuando llegamos a una finca lo primero que hacemos es hacer un análisis vemos en qué situación se encuentra este suelo y qué necesidades tiene nuestro cultivo pues lo que le falte de nuestro suelo habrá que aportarlo mediante fertilizantes gracias a estos sistemas de riesgo la verdad que hemos visto que estos fertilizantes están siendo mucho más efectivos ¿por qué? ¿por qué? porque estamos echando exactamente una nutrición adecuada para cubrir las necesidades de nuestro cultivo eso es lo primero que hay que decir que solo se echa eso porque todo lo demás sería tirar el dinero y qué se está haciendo como bien ha dicho Lucas estamos evitando contaminar eso es algo que la verdad que nos viene fenomenal porque años atrás hemos visto todas las barbaridades que se han podido hacer en el campo y vemos como ya no se hace ya es algo que estamos eliminando y la verdad que es un modelo que como todos sabemos se está exportando muchísimo y que viene gente de todo el mundo para poder intentar instalarlo en sus fincas es que efectivamente yo cuando de verdad cuando hablamos en sistemas de riego yo creo de verdad que el presente y el futuro sigue pasando por aquí y yo creo que una de las máximas porque al final yo me considero una persona de verdad que me gusta mucho evaluar y medir es que gracias a estos sistemas sabemos en todo momento lo que está ocurriendo en nuestra finca es que sabemos exactamente lo que necesitamos porque lo estamos midiendo o sea al final siempre lo damos lo que no medimos no lo podemos mejorar y esos sistemas de mejora continua en los que está basado pues la nueva economía podemos decir está basado en datos objetivos en datos que un agricultor mide y sabe lo que tiene y lo que no tiene lo que tiene que aportar o lo que tiene que dejar de aportar porque hay veces que lo estamos aportando en exceso y eso es la agricultura de precisión Lucas ¿no? Sí hay una cosa que se habla muy a menudo que es el tema de la digitalización en la agricultura la digitalización en la agricultura es ya años que tenemos que digitalizar en el sentido de que tú desde tu móvil iPad tú puedes disponer de la información de lo que está pasando en tu suelo y lo estás viendo en tiempo real o sea es algo donde tú conectas y puedes verlo y incluso actuar ¿no? eso es una de las ventajas importantes para la de verdad tú puedes hacer un uso racional tanto del agua como de los fertilizantes es que estás viendo en ese momento si me he pasado si me he pasado aplicando poniéndola fuera del alcance para ir corrigiendo sobre la marcha moverte en esa franja que necesitamos que te muevas para que la optimización sea y eso si tú lo tienes en tiempo real o equipo que lleva ya el móvil donde tienes toda la información es que puede ir corrigiendo la marcha y eso es una ventaja muy importante poco a poco nos vamos quedando sin tiempo en este primer debate del año 2021 Juan Luis de lo que todo lo que hemos hablado de esta noche en 30 segundos pues yo me quedaría de lo útil que están siendo estos sistemas de riego y estos sensores que nos indican perfectamente la situación que tenemos en nuestro cultivo porque antiguamente nosotros nos dábamos cuenta que no que no estábamos bueno nutriendo a nuestras plantas bien cuando teníamos una deficiencia y cuando vemos la deficiencia ya sabemos que nuestra planta no va a llegar al óptimo al máximo de rendimiento y lo que se está buscando siempre en la agricultura es tener el máximo de rendimiento como si fuesen atletas llegar al máximo de producción sabemos que los precios nunca están bueno no se están pagando esta última temporada sí pero no se está pagando como se debería el agricultor entonces debemos producir todo lo que podamos y esta inmediatez que nos dan todo este tipo de sistemas hace que no tengamos este tipo de carencias y podamos llegar a unas producciones mucho mayores 15 segundos José Antonio ¿con qué mensaje que nos quedamos esta noche? Bueno yo con respecto a eso hay que decir que según cantidad de raíz seas capaz de producir te producirá el cultivo tendrás una planta más grande y con más frutos o sea yo para mí la raíz es fundamental por lo tanto no excederse en agua y optimizar el recurso de cada planta es lo que nos va a llevar a conseguir el máximo de kilos en cada cultivo por lo tanto yo creo que toda esta tecnología ha venido para que dase y otras muchas que aplicar que Lucas pueda hablar de ellas más que yo y creo que bueno que me quedo que este 2021 que llueva pero que nos deje cultivar también que ya como he dicho los tomates no se están rajando habría que aplicar otras tecnologías además del riego Lucas Galera le toca cerrar este primer debate del año 2020 ¿con qué mensaje en 10 segundos? Sí el mensaje es que hay que producir la manera de producir más kilos al final es tener una buena estructura y tener un buen sistema de riego y fertilización se ha apuntado que en un desarrollo radical grande tú vas a tener una planta más fuerte más resistente más potente más productiva nosotros lo estamos haciendo con tecnologías como nanoburbuja o como aplicación de ozono que lo que hace es un enriquecedor en la zona radicular que hace que las raíces de maíz sean puertos y más sana y tú tienes un sistema radicular que al final es una planta mucho más productiva mucho más resistente y al final es a a sacar más kilos con más calidad que consigue pues con las cartas no habitualmente Pues muchísimas gracias a los tres por acompañarnos aquí esta noche en este primer programa de Parcela 24 aquí lo vamos a dejar no me queda nada más que dar las buenas noches que tengan muy buena noche que tengan muy buena semana y que sean muy felices nos vemos el próximo martes con nosotros Gracias por ver el video.